a los estudios de Radio Rivadavia. Significa que ya está el señor Babi Echecoparola. Babi, ¿cómo estás? Hola Nelson, qué linda tarde, qué lindo día tuvimos hoy. Hermoso día, realmente agradable temperatura, sol por doquier, qué lindo, el eclipse además, impresionante. Todo, todo, la verdad que te preparé un panorama maravilloso, el eclipse, el sol. Qué bueno, qué bueno. Tenemos todo, tenemos los cuatro climas. ¿Cómo me ha ido escucharte así arriba, arriba con todo, con alegría, con entusiasmo? Tenemos los cuatro climas, el que apuesta al dólar pierde, somos derechos humanos, tenemos todo. ¿Qué contaste? No falta nada. Muy bien, querido, muy bien, muy bien. ¿Fuiste a la marcha hoy? No, no, no fui. Digo lo que vengo diciendo siempre, el reclamo es legítimo, lo que está, conozco muy bien lo de la universidad, obviamente, por haber sido docente, por hablar con docentes y demás. Ahora, todo lo que se subieron a la marcha, Massa, Moyano y demás, no hacen más que hacer un favor al gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que para Moyano es muy doloroso esto, porque es un tipo muy ligado a la universidad. Sí, sí. ¿Entendés? La cultura y la universidad para Moyano son primordiales. Para esta gente... No, 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 lo de Massa, lo de Massa que es un tipo, es incorregible. Massa preparando el acto además con los militantes del Frente Renovador, ¿no es cierto? Es una cosa que realmente voy a decir, qué bárbaro. No, lo que pasa es que... Pará, pará, pará que estoy confundido. Frente Renovador, ¿de quién es? ¿De Cristina? De Sergio Massa. Ah, de Massa, de Massa. No, porque hay tantos nombres, no lo hago a propósito. Totalmente. Hay tantos nombres que hay frente... ¿No está más el Frejuli? No desideas. No desideas. Sí, 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 el nuevo Frejuli, el nuevo Frejuli, ya está. No desideas. Vos sabés que Massa es un Highlander, que reaparece y vuelve, y realmente donde ven una muchedumbre van a buscar votos, ¿no? Sí, sí, pero además, gente que no se ha arrepentido de nada, digamos, del desastre que dejaron, porque más allá de las cosas que Milley, que nosotros inclusive criticábamos hace mal, hace mejor, y demás, esto es producto de lo que dejó esta gente, mami, esta Cristina y compañía. Además, yo estaba pensando en las universidades, ¿no? Y digo, yo estoy a favor de las universidades, me parece que es maravilloso, pero... En la época de Cristina, ¿las universidades se dedicaban a producir cine? Bueno... Vos nos olvidamos. Pero no, obviamente, digamos, esto que vos marcás, por eso nuestro capital es la ecuanimidad, ¿no? Que el kirchnerismo utilizó a las universidades, y sobre todo las que eran afines, no la UBA, pero sí, en su momento, la Universidad de San Martín, y algunas otras, y demás, que las usó como máscara para muchas de sus cosas, ¿no es cierto realmente, no? Y dijo a salvo la gran cantidad de gente que trabaja en la Universidad de San Martín, de primer nivel, y gente de primera. Pero hubo una parte del kirchnerismo que cooptó alguna parte de allí, ¿no es cierto?, para hacer política y para, digamos, hacer negocios. No, y además, como centro de adoctrinamiento en muchos casos. Sí, claro, 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 claro. Por eso, recién había Ofelia Fernández, hablando de nuevo, reapareció. Sí, sí. A Ofelia Fernández le pasa lo mismo que a mí, pasan los años, pero no crece. Y la diferencia entre ella y yo es que ella no crece de nada, yo no crezco de estatura. Y hablando de la cultura, ¿te acuerdas cuando tomaban los colegios en la época de Cristina? Que hubo un abuso de una chica dentro de un colegio y se tapó porque los padres eran kirchneristas. Por supuesto, por supuesto, hombre, por supuesto que me acuerdo, sí, las cosas que criticamos, eso. No, no, por eso digo, por eso, vos sabés que escuchamos testimonios de dos o tres profesores que decían, yo obviamente estoy en contra de lo que está haciendo mi ley porque soy crítico de esto, pero no fui a la marcha porque no quería estar con estos personajes que también fueron malos para nosotros. Vos sabés que después de ocho meses hoy reaparecieron algunas caras que fue insólita la sensación que uno siente porque estábamos descansando de esas caras, estábamos purgándonos de esas caras. Bueno, yo creo que a partir de esto y de lo que pasó en la matanza, que vi con la visita de Cristina, hay que prestar atención si Cristina no va a pretender ser candidata para protegerse inclusive de la situación judicial que tiene. Pero, por supuesto, yo lo dije, va a querer ser senadora para no ir presa. Sí, sí. Y, por supuesto, que la justicia va a esperar que gane. Sí, exactamente. Antes del veredicto de la Cámara. Tal cual, tal cual, querido. ¿Entendés? Esto es un arreglo porque si no, si esto no fuera un arreglo, Nelson, ella ya tendría que estar presa. Pero esto es todo un pasatiempo, un pasatiempo. Primero esperaron que tenga 70 años para la domiciliaria. Ahora espera que vuelva a tener fueros, ¿no? Sí, sí, sí. Así que yo ahí estaba viendo. No, no. Además, yo la veía allá en la matanza, ¿viste? Allí donde fue a ese lugar, a esa zona tan pobre y demás. Digo, pero qué cara durez, ¿no? Porque esa gente, que seguramente la está pasando mal ahora, ya la estaba pasando mal con Cristina. Eso no es pobreza que se generó ahora. Pero qué cara dura, ¿no? Pero lo que hizo Cristina fueron sombras chinescas a los no-videntes. Sí, sí. Es tremendo. Porque esa gente, con la miseria y el hambre que está pasando, hace mil años, además, histórica, endémica, aplaude todo lo que se mueva. Porque ellos lo único que saben es aplaudir para ver si los ven y los rescatan. Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. El abuso, la violación y el abuso de los pobres en este país es una injusticia. Uf, el abuso de los pobres. Nada, nada, nada. Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que da miedo cuando uno ve reaparecer. Hoy la veo a Ophelia Fernández, mira, como un emblema. La veo y a Maza y a todos. Y digo, uy, todavía, la gente no tiene... No, no, sería tremendo que volvieran. Pero puede ocurrir, Babi, ¿eh? Puede ocurrir en Argentina. Yo me acuerdo cuando gobernaba Macri, que vos lo habrás escuchado. Si yo lo escuché en mil, vos lo escuchaste diez mil veces, ¿no? Ese eslogan, el pasado no vuelve. ¿Y qué es lo que pasa? El pasado no vuelve como entidad de tiempo. Pero personajes del pasado pueden volver perfectamente. Mirá, siempre los que estén vivos van a volver. Así es. La única forma de no volver es morirse. Pero todos los políticos que están vivos siguen volviendo hasta que mueren. Sí, pero te acordás de aquella muletilla, ¿no? Que era tremenda, ¿no? ¿Cuál? Esa que decía, el pasado no vuelve, no van a volver. No, no, es así, sí. El pasado no vuelve. ¿Qué es escrito que no van a volver? Es más, hasta él volvió. Sí, sí. No, es que, mirá, yo creo que hay que, una vez habló Cristina Kirchner de una elección de tres tercios, ¿no? Y yo creo que habría que hablar de una política de tres tercios. Yo creo que hay un tercio de la política que toman como su vida el vivir del Estado y la política, y que no se van a ir jamás, y van a, yo creo que cuando engendran un hijo en la cama, están con sus mujeres engendrando hijos, y le están diciendo a la mujer, vamos a tener otro diputadito, porque yo creo que es una, mirá a los Moyano, ¿no? Yo creo que es una dinastía que se cree en dueño de la Argentina, y que no los podemos sacar. Absolutamente. El peronismo es una metodología, a nivel dirigencial, ¿no? Es una metodología para adueñarse del poder permanentemente. Por eso, en parte, espero que este chico no se venda al peronismo. Pero ojalá, ojalá, por supuesto. Para que le llenen los actos. Por supuesto. Pero realmente, hoy hablaba, no me acuerdo con quién, le decía, si se sabe, anoche, con Agustín Rodríguez, le decía, si se sabe sacar a su hermana, a Caputo, y a los malos consejeros de alrededor, puede ser un buen presidente. Sí, claro, claro, claro. Pero tienen que sacarse esas larvas, viste, que están ahí. Sí, mami, difícil, ¿eh? Y sí, y no, no, esos cuando entran no se van más, acordate de López Rega, no, esa gente, lamentablemente, ahí son como las sanguijuelas, ¿no? No se van más. Tremendo. Bueno. Bueno, Nelson. Bueno, vamos, aprovechar la tarde de miércoles, que ya los días son más largos, hay sol, el sol entra, el crepúsculo entra por la ventana del estudio de Radio Rivadavia con gran belleza. Sí, no sé dónde lo viste, porque es noche cerrada acá, pero no importa, digamos que sí. Te mandamos un beso, Nelson. Abrazo grande, gran programa, va bien, como es tu equipazo. Sigan en Radio Rivadavia, chau, chau.